Bien, en el anterior videotutorial lo dejamos con un ejercicio que os propuse para que practicarais que era comprobar que el número 987, que está expresado en base 10 o decimal, se corresponde al número de esa decimal 0,3 de B, que realmente es el que almacena, realmente en binario, pero bueno, en forma más compacta para que nosotros lo podamos escribir y trabajar con él mejor, el número de esa decimal 0,3 de B o de base 16. Bien, vamos a hacer este ejercicio y después continuaremos con la representación de números negativos. Bien, para comprobar que efectivamente el 987 en base 10 es igual al 0,3 de B en base 16, simplemente trabajamos con los pesos. Los pesos en el número de esa decimal son 1, la cifra menos significativa, 16, la que está a su izquierda, y 256, que es 16 por 16, en el caso de la cifra más significativa. El 0 este no lo consideramos, serían 4096, pero por ser 0 por ese peso, pues no hace falta considerarlo. Bueno, vamos a hacer la suma de los pesos multiplicados por las cifras correspondientes, 256 por 3, más, D es el número 13, 13 por 16, más, B es el 11, por 1. Bien, vamos a hacer esta operación, 3 por 6, 18, me llevo 1, 3 por 5, 15 y 1, 16, me llevo 1, 6 y 1, 7. Este sería el 768. Bien, vamos a multiplicar el 16 por 13, o coger la calculadora, también, pero puedo hacer a mano. 3 por 6, 18, me llevo 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. El número sería el 8, el 208, pues 208, y evidentemente 11 por 1 es 11. Vamos a sumar, y tendríamos 1 y 8, 9, 9 y 8, 17, me llevo 1, 1 y 1, 2, 2 y 0, 2, 2 y 6, 8, y no me llevo ninguna, y 2 y 7 son 9. Y hemos llegado al mismo resultado de partida. Es decir, resumiendo, que para pasar de un número que está expresado en una base diferente a la de 10, simplemente cogemos los pesos, los pesos los podemos calcular con la base, sería 16 elevado a 0, que es igual a 1, 16 elevado a 1, que es 16, y 16 elevado a 2, que serían 256, 16 por 16. Y así lo haríamos con otra base. El siguiente paso sería multiplicar la cifra, el valor de la cifra, por su peso, y sumar todos esos resultados, para obtener el total. Bien, vamos a borrar algunas de las operaciones que hemos hecho aquí. Y vamos a hacer otra forma de comprobar que el 987 se corresponde con el 0,3 dB. Y es el cambio inverso. Es decir, partimos del 987, en este caso, y vamos a ver si llegamos al 0,3 dB. Es el 987. Cuando tenemos un número expresado en base 10, y queremos convertirlo a otro número en base diferente, tenemos que hacer divisiones sucesivas por la base de destino, en este caso 16. Vamos a empezar, 98, 36 cabe a 6, 6 por 6, 36, me llevo 3, esto sería el 9, resto, me salen 2, bajo el 7, 27 solamente cabe una sola vez, tendríamos 16 aquí, resto, y tendríamos el primer resto, sería el 1, 1. Después cogemos el 16, digo el 16 y el 61, lo dividimos entre 16, vemos que a 4, 16 y 64 se pasa, pues 3, 3 por 6, 18, me llevo 1, 1, 3 y 1, 4, tendríamos aquí 48, restamos, y nos sale un 3, me llevo 1, 1, 13. Y ya, como el 3 es inferior a la base, ya dejamos aquí, las divisiones sucesivas, y ahora cogemos el último cociente, que nos ha dado, y los restos sucesivos en nombre del inverso, es decir, que para poder convertir tendríamos el 3 como primer número, el 13 hay que pasarlo a la cifra de esa decimal correspondiente, que sería D, en este caso, y el 11, que correspondería con la B. Como veis, llegamos al número que realmente codifica el ordenador en su interior, que es el número 03 de B. Bien, pues yo creo que con esto ya tenéis el ejercicio totalmente resuelto. Es muy conveniente, vamos a borrar todo, es muy conveniente que os hagáis una tabla y intentéis aprenderla, con el tiempo y con la práctica, haciendo algunos ejercicios, pues se os va a quedar. Esa tabla, voy a pintar aquí en la pizarra, es la tabla de correspondencia entre una combinación binaria y la cifra de esa decimal. Bien, para construir la tabla de todas las combinaciones de ceros y unos de grupos de 4, lo podemos hacer de una forma sencilla, colocando 8 ceros, 4 ceros, 5, 6, 7, 8 y 4 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Apretan un pulitín al final. Después 4 ceros y 4 unos. Es decir, secuencias que se van alternando los ceros y los unos. Empezamos con ceros, ponemos 4 y después ponemos 4 unos. Y después alternando secuencias de 2 ceros, 2 unos. 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros. Ahí, hemos bajado un poco, vamos a subir, ahí está. 0, 1, 1. Y después alternando ceros y unos. Secuencia 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Así tendríamos todas las combinaciones posibles de ceros y unos, tomando 4 bits. Bien, la primera es el 0, evidentemente. La siguiente, por pesos. Si esto, vamos a bajarlo un poco. Si esto colocamos aquí los pesos, que son 1, 2, 4 y 8. Pues tendríamos que este sería el 1. Este sería el 2. Este sería la suma del 2 y el 1, o sea el 3. Este sería el 4. Este sería la suma de 4 y 1, o sea el 5. Este sería la suma de 4 y 2, o sea el 6. Este sería la suma de 4 más 2 más 1, que sería el 7. Este sería el 8. Este sería el 9. Y aquí nos hemos quedado ya sin números, de una sola cifra. Y a partir de ahí el código de esa decimal lo que hace es sustituirlo por letras. Este en realidad sería el 8 más 2, 10. Pero en esa decimal eso se coloca como una A. Este sería el 8 más 2, 10, más 1, 11, que sería el B. Acordaros que B, hemos visto antes que era el que se correspondía con el 11. Esto sería 8 más 4, 12, que sería el C. Este sería el 8 más 4, 12, más 1, 13, que sería el D. Lo hemos visto antes en el ejercicio que hemos hecho hace un momento. Este sería el 8 más 4, 12, más 2, 14, que sería la E. Y acabamos con todo 1, que sería 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15, que sería la F. Bien, y esta tabla con el uso y con la práctica es muy fácil que vosotros veáis esta combinación y automáticamente en vuestra mente se forme la cifra C, esa decimal. Y así con todos. Conviene que la tengáis presente al principio, pero después mentalmente haréis las conversiones de una manera mucho más sencilla. Bien, y ahora vamos a pasar a la siguiente parte de este vídeo, que va a ser cómo representan el ordenador los números negativos. Vamos a cambiar al terminal, vamos a ampliar para que no nos distraiga nada, borramos, y vamos a editar el ficherito que teníamos del primer videotutorial, el que llamamos números 1, su código fuente, que es el código fuente C, y vamos a modificar ese 987 y le vamos a poner un número negativo, por ejemplo el menos 10. Y vamos a ver exactamente en el ordenador cómo codifica ese número menos 10 y cómo lo almacena en memoria. Vamos a grabar, como siempre, control O, control X para salir y ahora ejecutamos GCC con la sintaxis adecuada para compilar ese código fuente. Aquí lo tenemos, no ha dado errores, vamos a ejecutarlo para comprobar que efectivamente ahora nos presenta el número menos 10. Y utilizando el programita de X vamos a comparar el número 0, que tenía almacenado el 654, si recordáis del primer vídeo, con este, números 1, que va a tener almacenado el menos 10. Vamos a irnos hacia abajo. Vemos que al principio hay unas diferencias que sabemos que se corresponden con el número identificativo del fichero ejecutable. Es un número único, eso ya lo vimos en el primer vídeo. Y después a mitad de fichero vemos que hay también unas diferencias. Y ahora sí que podemos comprobar, como veis aquí en el código, vemos que hay 4 bits señalados en amarillo. Así que hay unas diferencias entre números 0 y números 1. Y esta es la codificación real. Fijaros que el número 654, que se codificó con el 028E, se ha extendido con ceros. Porque los números positivos, cuando ocupan más de un byte, y tenemos que extenderlos, hay que extenderlos con ceros. Es decir, lo mismo da colocar 0, 2, que poner un 2. O poner 0, 0, 0, 2, significa lo mismo que 2, porque los ceros a la izquierda no son significativos. En el caso de los números negativos, como veremos, la extensión de los números negativos se hace por unos. Es decir, que en lugar de colocar ceros, se colocan bits a 1. Bits a 1, hemos visto antes en la tabla, que era el f. El f eran 4 unos. Por lo tanto, las tensiones en ese sentido. Bien, pero lo que nos queda por comprobar, que es que el f6 realmente se corresponde con el número menos 10. O, si queréis, el f, 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 f6, se corresponde con el número entero, negativo, menos 10. Vamos a verlo. Vamos a irnos a la pizarra. Y vamos a colocar aquí el número que nos ha salido. Es el menos 10. Eso, si cogemos de derecha a izquierda los bytes, porque sabéis que cuando es mayor de un byte hay que cogerlo en ese sentido. Pues hemos visto que era ff, 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 ff y f6. Nosotros nos vamos a centrar en el último, porque esto sabemos que colocar unos es una extensión. Una extensión para poderlo almacenar en 4 bytes, en lugar de en 1. Y este f6 lo vamos a poner en binario. f6, sabemos que la f eran todo unos, y el 6, según la tabla anterior, eran 4 más 2, o sea, el 0, 0, 1, 1, 0. Bien, y eso se tiene que corresponder con el menos 10. Bien, ¿qué código utiliza el ordenador para almacenar números negativos? Ese código se llama complemento a 2. Complemento a 2. ¿Y por qué se llama complemento a 2? Porque realmente se hacen dos operaciones. Se hace primero un complemento a 1, que consiste en invertir todos los unos por ceros y todos los ceros por unos, y después sumarle 1. Con eso averiguaremos el valor absoluto de ese número, que en este caso sería el 10. ¿Cómo sabemos que un número es negativo o es positivo? Es decir, ¿cómo sabemos que es el más 10 o el menos 10? Bien, eso nos lo indica el último bit. Si el último bit de ese número está a 1, es un número negativo. En este caso, la extensión siempre va a ser 1 porque lo extendemos por unos. En este caso sería el 1 de esta f. Y en el caso de que este bit más significativo sea 0, estamos ante un número positivo. Es decir, que hay dos rangos, uno de números negativos y otro de números positivos. El 0 se considera número positivo y por lo tanto la extensión, por decirlo así, va a estar una unidad más de números negativos que de números positivos. Precisamente porque el 0 se considera positivo. Bien, este número, como tiene el bit más significativo a 1, es un número negativo y ahora vamos a ver su valor absoluto. Para calcular su valor absoluto, hacemos dos operaciones, como hemos comentado. Era cambiar todos los ceros por unos y todos los unos por ceros. En este caso sería 0, 0, 0, 0. Estos 4, 1 se cambian a 4 ceros. Y el 6 se convierte en 1, 0, 0, 1. Porque hemos cambiado unos por ceros y ceros por unos. Y la segunda operación que hay que hacer es sumarle un 1. Es decir, tengo que coger el número 1 en binario y sumárselo al complemento 1. Para sumar es muy sencillo, 1 más 1 da 2, 2 se escribe 0 y un 1, 1 más 0 más 0 da un 1, no me llevo nada. 0 más 0 es 0, 1 más 0 es 1 y así hasta el final todos ceros. Y este es el valor absoluto del número negativo. Si os fijáis, esto tiene peso 1, esto tiene peso 2, esto tiene peso 4, esto tiene peso 8 en un número binario. Y habría que sumar el 2 y el 8. Bien, pues 8 más 2 efectivamente da 10. Acordaros, los números en el ordenador cuando son negativos se representan en el sistema complemento a 2. Complemento a 2 consiste en primero complementar a 1, o sea, invertir unos por ceros y ceros por unos. Y después hacer la operación de suma de 1 con ese número. Eso nos dará el valor absoluto. Y en complemento a 2 averiguamos si ese número es negativo o positivo por el último bit, el último bit o bit más significativo. El bit más significativo es un 1, significa que es negativo. Si ese número o ese bit es 0, significa que es positivo. Y con esto concluimos este segundo videotutorial. Hasta luego.